¿Cuál fue la propuesta de la alcaldía abierta? ¿Cuál fue la propuesta de la alcaldía abierta? Y que dentro del margen este de que se tenía que presentar una planilla, pues realmente se entendiera la planilla como un registro y los concejales representando distritos, o en el caso del constituyente le llamaron circunscripciones. Y que un poco la circunscripción fuera el lugar donde se decidiera la mayoría de los votos. ¿Cuál fue la propuesta de la alcaldía abierta? Incluso las facultades de este gobierno local, el equivalente de un delegado ahora va a ser un alcalde. Porque nunca hemos tenido concejales, es una figura nueva que vamos a elegir, entonces también eso es importante que la gente sepa. Y que hasta ahora hemos tenido delegados, porque pues fue una reforma política desde 1992 incompleta. O sea, hasta ahora, 25 años después, digo yo me acuerdo haber participado en un plebiscito ciudadano en 92, justo para decir queremos nuestro propio gobierno. Pero esta parte de gobierno local no había quedado. Entonces aquí con la constitución es donde se termina de crear. Y el concejal de alguna forma es el nivel más cercano a la gente o de menor representación, por decirlo de alguna forma. Y es el que a nosotros nos parece fundamental, porque es el que la gente sí va a conocer. Es como un poco conoces a tu delegado, pues vas a conocer todavía más a tu concejal. La iniciativa que envió Mancera, yo decía que era como una contraloría ciudadana, los concejales casi no tenían facultades. Y nosotros sí propusimos, por ejemplo, que se aprobara el presupuesto, que aprobaran programas delegacionales o parciales que son de uso de suelo, que aprobaran el programa de gobierno, que es como el plan municipal de desarrollo. Todo esto es nuevo, nunca lo hemos tenido. Entonces van a ser nuevos instrumentos del gobierno local que pudieran revisar licencias o permisos otorgados por el alcalde, que pudieran llamar a cuentas a estos funcionarios de la delegación o después alcaldía. También es importante que puedan echar a andar mecanismos del sistema anticorrupción o la propia contraloría para decir, oye, aquí hay un caso medio extraño, échenle un ojo. Y las consultas vecinales o ciudadanas. Por ejemplo, cuando viene un mega obra o hay un tema controversial como el corredor Chapultepec, la Supervía, los parquímetros, el concejal es el que puede decir, no, que se llame a consulta ciudadana y entonces ahí las personas de la alcaldía van a poder decir sí o no. Este grupo de trabajo de la ley electoral, presidido por Mauricio Toledo, nunca funcionó, nunca sesionó. Entonces, pues nosotros estábamos pendientes de cuándo venía, nunca se convocó a nada. La misma Asamblea Legislativa de pronto, o bueno, lleva muchos años diciendo parlamento abierto, pero no convocan orden del día, reuniones, minutas, no graban. Uno, el dictamen fue oscurísimo, nunca hubo una sesión propiamente pública, hubo un show y una ceremonia que duró 20 minutos diciendo a favor, en contra, reserva. Entonces, esas 4.500 páginas, nunca hubo una discusión pública que fuéramos testigos de verlo. Eso ya fue parte de ese tema oscuro. En el Pleno, básicamente, el PAN votó a favor de este dictamen y en contra de las alcaldías abiertas. El PRD, todo como fracción, votó también en contra de las alcaldías abiertas y más por el carro completo. Los partidos pequeños, como el, digamos, el Nueva Alianza, el PT, o sea, estos así como pequeñitos satélites, votaron junto con el PRD y con el PAN. El PRI se dividió. El PRI, una parte, que son los exdelegados y delegados de Coajimalpe y Magdalena Contreras, y pues les decimos esto del cártel inmobiliario, votaron con el PAN y con el PRD por el carro completo. Otra parte del PRI, digamos, más progresista, más ciudadana, votó a favor, junto con el verde y junto con morena. Y bueno, pues quedó un poco el carro completo. ¿Qué quiere decir el carro completo esto? Que el alcalde va electo con la planilla, entonces, aunque algunos concejales ganen en sus barrios, pues no importa eso, ¿no? Lo que va a importar es el voto completo de alcalde y sus empleados, que ganaron, digamos, toda la alcaldía o la demarcación, se va a llamar ahora. No va a quedar un consejo plural, porque aunque sí hay, o sea, el consejo son 60%, perdón, 60% por mayoría, esto de quien gane, y luego 40% proporcional, es decir, el porcentaje de votos. Pero con la fórmula de carro completo, lo que sucede es que un partido que gana 30% en la votación, como ahora en el Estado de México, o menos, pues ya se lleva el 60%, y el resto de los partidos se divide en estos cuatro otros concejales. Estamos pensando, explorando una acción de inconstitucionalidad. Hay dos vías para hacer esto. Una es que la presente un partido político, porque se trata de un código electoral, y en este caso, pues es la figura, digamos, que son sujetos a presentar. Y otra es una minoría representativa de la Asamblea, que equivale a 22 diputados. Estamos tratando de que sea esa opción, que sea, digamos, de varios partidos, o por lo menos más de uno. Nadie tiene más de... nadie tiene 22 diputados. Entonces, tendría que ser, por ejemplo, Morena, algunos del PRI, tal vez algunos del Verde, tal vez algunos de Movimiento Ciudadano, estamos explorando justamente quién. Y lo que es una acción de inconstitucionalidad es que la Suprema Corte revise, digamos, todo el argumento. Aquí se tiene que basar en el artículo 122 de la Constitución, desde donde sale toda la reforma política de la Ciudad de México, más aparte la Constitución local, más aparte ya la ley. Entonces, esperamos que la Suprema Corte no le aplique este tema de, así como en los municipios se hace por planilla, aquí en las alcaldías igual. Lo que tenemos que argumentar es, no, las alcaldías son algo diferente y queremos algo diferente para esta ciudad. Partidos, gobierno y ciudadanía necesitamos una nueva relación. No solo en México, sino a nivel global, con lo que está pasando con Trump, Macron, el Brexit, y que en la medida en que creamos instituciones más cercanas a la gente, como esto de poder votar por alguien, poderlo reelegir si es un buen trabajo, la política se va tomando una nueva dimensión, que es en la que creemos, que es resolver conflictos, llegar a acuerdos, resolver problemas públicos que nos afectan de manera colectiva. Gracias. 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 Gracias.